se equivoca petro por roberto zavaraín oposición siempre ha estado en eso es lo único que sabe hacer y le va bien al punto que le sirvió de trampolín para llegar a la presidencia o sea lo suyo es la oposición y por eso lo aplica hasta contra su propio gobierno porque no le interesa hacer si no está está dichoso de participar internacionalmente demostrarse como líder regional se ve a sí mismo como jefe de latinoamérica y par de los gobernantes de europa y de asia para ello claro debe permanecer su preocupación entonces no es la situación del país sino su propia situación política que amenaza su permanencia sabe bien que la institucionalidad lo rechaza por lo que desde el primer día sigue al pie de la letra el libreto para perpetuarse en el gobierno a las buenas o a las malas como diría mauro tiene claro que tendría que ser a las malas y actúan consecuencia desmoralizando a las fuerzas armadas y reconformándolas con personal afín estimulando el auge y empoderamiento de los grupos narcos armados hasta los dientes montando milicianos y falsos campesinos como combatientes alimentando con grandes sumas a los indígenas a los sindicatos fuertes como peco de en fin fortaleciendo a quienes en el momento crucial respaldarían las vías de hecho a las que más temprano que tarde planea acudir por lo que petro está contemplando en un país de fusilánimes unos políticos bullangueros como él mismo pero inactivos unos gremios que piden mesura o lloran nunca confrontan un empresariado más preocupado por el presente de sus billetes que por el futuro de sus empresas y un congreso blandengue y transable cree que como ocurrió en venezuela no tendrá una recioposición a sus desvaríos y por eso habla de una ruptura institucional estimula todo tipo de amenazas de guerra y de muerte y convoca a la movilización de sus mercenarios se equivoca petro se equivoca creyendo que las fuerzas armadas no responderán a su esencia que es la defensa de las instituciones se equivoca cuando cree que las reservas se mantendrán impasibles frente al acoso se equivoca al calibrar al congreso como un ente blando y pasivo se equivoca al pensar que puede armar una revolución la guerra cuando no lo alcanza sino para algo más que una revuelta fácilmente controlable pero sobre todo se equivoca con la procuradora firme a toda prueba se equivoca con la vicepiscar que quedará encargada quien ha dado muestras de su talante y se equivoca con la corte que no se dejará presionar por la bulla y tampoco se arretrará con las variadas amenazas contra la vida de todos los magistrados ni cederá ante los gritos de guerra no elegirá a ninguna de las sesgadas e ideologizadas candidatas ni a nadie que ponga a riesgo al país sabe que se equivoca así que hará bulla pero le tocará entrar en cintura cambiar las candidatas dejar de fomentar el odio y las divisiones y seguir desgobernando dentro de las vías constitucionales